La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 16, versículos 13 al 20. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les respondió, Bienaventurado tú, Simón, Hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, de manera especial, queremos aprovechar esta hermosa lectura para ayudarte a reflexionarla como es. Jesús quiere saber qué dice la gente de él. ¿Cuál es su impresión? La mayoría están más o menos claros. Es un profeta. Pero lo confunden con Juan el Bautista, con Elías, con Jerenías. No lo identifican de manera real como el Mesías todavía. Luego hace esa pregunta de manera personalizada a los discípulos. Y Simón Pedro responde, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Aquí hay una reflexión hermosa. Nosotros como cristianos, como católicos, no podemos ver al Señor de la misma manera en como lo ve el mundo. Como un Dios bombero, un Dios que me ayuda, un Dios que está cuando lo necesito. No. Para mí debe ser una experiencia personal. Para mí tiene que ser una experiencia viva e íntima. Para mí, el Señor lo es todo. Es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pedro diferenció muy bien su respuesta con la opinión de la gente. Qué bello y qué hermoso. De verdad que me encanta este texto. Pero aún así, aparte de todo, hay otro texto importante aquí para reflexionar. Dice el Señor, Pedro, tú eres piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. El Señor decide colocar en las manos de Pedro la iglesia. El mismo texto lo dice, edificaré mi iglesia, una iglesia. Tristemente vivimos en un mundo en donde hay más iglesias que partidos políticos. Porque cada quien quiere hacer del Señor una forma de vida, y que el Señor se ajuste a mis necesidades, y no que yo pueda vivir esa experiencia con el Señor. El Señor sí tiene una iglesia. Y esa iglesia está fundada en Pedro, y todos los que desde Pedro, generación tras generación, han continuado en memoria del Señor, esta institución. Y esa es la iglesia católica. Te daré las llaves del reino de los cielos. Es un signo de autoridad que los judíos tenían por tradición. En Isaías capítulo 22, versículo 22, Dios dice, todo el que reciba las llaves, tiene la autoridad plena. Por tanto, Pedro tiene la autoridad. Y el Señor se la reafirma. No solo le dice, te daré las llaves. Le dice, lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. ¿En dónde dice que tienes que confesarte con un árbol? ¿En dónde dice que puedes confesarte directamente con Dios? ¿En qué parte de la Biblia? No lo dice. Lo que dice es, que Pedro tiene la autoridad para atar y desatar. Y esa autoridad, la Biblia nos enseña, la han transmitido de generación en generación por la imposición de las manos. Si yo me equivoco, que no es así, pero si yo me equivocara, no pasaría nada. Pero si yo no me equivoco, entonces estarías dejando de salvar tu alma. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.